Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La descarada ostentación de los Ortega Murillo sigue generando repudio en redes sociales, donde la indignación crece con cada nuevo capricho de sus hijos, financiado con el dinero de los nicaragüenses. Los vástagos de la dictadura han convertido el nepotismo en una marca registrada del régimen. Camila Ortega brilla en el extravagante escaparate de Nicaragua Diseña. Laureano Ortega se pasea como mecenas del canto en la plataforma Encanto. Y Juan Carlos Ortega, sin ninguna trayectoria real, se lanzó como rockero en el reciente evento de su hermana. Este último espectáculo ha sido ridiculizado sin piedad, con internautas denunciando una interpretación desastrosa y una guitarra de más de 5 mil dólares que el guitarrista socialista tocó para imitar sin éxito a leyendas del rock como Gustavo Cerati. Mientras el pueblo sufre la crisis económica, los Ortega Murillo no tienen reparo en derrochar recursos públicos para satisfacer sus delirios de grandeza y asegurar a sus hijos un lugar en las élites artísticas del país, aunque carezcan de talento o preparación. Las redes ardieron con comentarios como contaminación audiovisual en su máxima expresión. Para describir el malogrado debut de Juan Carlos, quien, entre burlas, fue apodado el Cerati de Pacotilla de Nicaragua. Los nicaragüenses no olvidan que este lujo desvergonzado viene de las arcas del Estado, exponiendo una vez más el cinismo y desdén con el que Ortega y Murillo manejan los fondos públicos, manteniendo a sus hijos en una burbuja de privilegios mientras el país se desmorona bajo su puño de hierro. Desde que regresaron al poder los Ortega Murillo no han escatimado en ocupar dinero de las arcas del Estado para cumplir los pequeños caprichos de cada uno de sus hijos, que van desde comprarles canales de televisión, montar grandes espectáculos de arte y moda como Nicaragua Diseña que dirige Camila Ortega, crear fundación de canto como Encanto que dirige Laureano Ortega, hasta crear una banda musical de rock que es de Juan Carlos Ortega. Al parecer a los hijos del socialismo no les ha ido nada bien este mes de octubre, pues han estado en el ojo de las críticas tras sus fracasos, ya sean estos como grandes negociadores económicos o como músicos de rock, como es el caso de Juan Carlos Ortega que ocupó la plataforma de Nicaragua Diseña para demostrar sus dotes musicales, los cuales fueron criticados por varios nicaragüenses en redes sociales, pues el capricho de este vástago de los caudillos no se le conoce gran trayectoria musical ni en Nicaragua y menos fuera del país, Juan Carlos Ortega se presentó al evento de su hermana con su banda de rock, donde él es uno de los guitarristas para dar un mega espectáculo, que le quedó bastante grande según los comentarios de los internautas, que van desde que hizo pésima imitación de Soda Estéreo y Los Héroes del Silencio. El régimen Ortega Murillo, en su irónico despliegue de soberanía, sigue aislándose cada vez más de la comunidad internacional, pero no tiene reparo en extender la mano cuando se trata de buscar financiamiento extranjero. Mientras Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los más leales al sandinismo, bloquea la entrada de la Unión Interparlamentaria, UIP, con un discurso nacionalista anticuado, el gobierno de Ortega sigue ahogándose en su crisis de derechos humanos y en un autocrático cierre total al diálogo. El mensaje fue claro, en Nicaragua solo entra quien Ortega permita, y solo con su bendición, lo que evidencia, una vez más, su desprecio por cualquier intento de supervisión internacional en un país donde la democracia y los derechos han sido borrados del mapa. Sin embargo, la hipocresía del régimen brilla como nunca. Justo cuando Ortega intenta cerrar las puertas a los organismos internacionales que podrían cuestionar sus abusos, su banco central anda de gira para asegurar préstamos extranjeros, especialmente con el FMI, bajo la representación de Ovidio Reyes. Pero, en un golpe inesperado, Joe Biden ordenó a sus representantes en estas instituciones votar en contra de cualquier financiamiento a Nicaragua, en respuesta a la corrupción y violaciones de derechos humanos del régimen. Este viernes, la dictadura Ortega Murillo se vistió de nacionalismo, y por medio de un escrito que hizo el presidente orteguista de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, le dijo a la Unión Interparlamentaria que a Nicaragua solo podría entrar con una invitación del régimen, de lo contrario, su viaje será en vano porque no le permitirían el ingreso a este país. Porras, quien es uno de los más fieles al régimen sandinista, indicó que se dieron cuenta por medios de comunicación que el Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria pretendía enviar al país una delegación para abordar diversos temas que no han sido consultados, y señaló en un discurso trillado que Nicaragua es soberanía, independencia y autodeterminación, y que basado en eso ningún organismo internacional puede ingresar más allá de las fronteras nicaragüenses, sin previa invitación o autorización del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Pero mientras los caudillos de Nicaragua cierran sus puertas a toda posibilidad de un diálogo o consejo internacional para solucionar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que lleva más de cinco años, se aísla más internacionalmente, pero contradictoriamente anda buscando acceso a préstamos internacionales. El régimen Ortega Murillo vuelve a sacudirse de sus propios aliados. Ebert López Aguirre, alcalde de El Rosario y fiel al dictador, ha sido forzado a renunciar en un acto que demuestra el caos interno y las purgas políticas en la maquinaria sandinista. Su salida, una más de las 23 destituciones o renuncias de alcaldes desde la farsa electoral de 2022, refleja el implacable control que Rosario Murillo ejerce sobre cualquier funcionario que, a su criterio, no cumple con las expectativas. López Aguirre, que hasta hace poco era un leal protegido del régimen, ahora se ve destituido bajo un manto de especulación y rumores de supuestos problemas presupuestarios. Sin embargo, esta excusa no es más que otro capricho de Murillo, quien se asegura de limpiar la estructura local del Frente Sandinista para instalar figuras aún más sumisas. La purga municipal no es más que una muestra de la desesperación por mantener un control total en todas las esferas del Estado. Rosario Murillo, acusada directamente por miembros del partido de ser la artífice de estas destituciones, parece seguir una obsesión de eliminar cualquier chispa de autonomía en las alcaldías. Sin oposición real, sin democracia y ahora sin siquiera la lealtad que un día prometió a sus aliados, el Frente Sandinista se convierte en una olla de presión donde la lealtad solo dura hasta que deja de servir a los intereses enfermizos de sus líderes. De nada le valieron los 21 años de servilismo al ahora exalcalde de El Rosario en Carazo, Eber López Aguirre, quien este fin de semana recibió la visita de la Procuraduría General de la República para revisar los estados financieros de esta comuna, que al parecer presentaron ciertos problemas en la ejecución presupuestaria. Según información difundida por el periodista Miguel Mendoza, en sus redes sociales López Aguirre recibía por lo menos cuatro salarios, algo que la Constitución de Nicaragua tiene prohibido para todos los servidores públicos. El primer salario del excedil era como alcalde, otro de director de deportes y dos más de profesor universitario. Mendoza indicó que López fue señalado de armar y dirigir a grupos paramilitares en la operación limpieza del año 2018, de perseguir a opositores y de amenazar al periodista Gerald Chávez, quien hoy se encuentra en el exilio.